Más de dos meses tiene el Hospital de Niños de encontrarse a más del 100% de su ocupación de internamientos. A la fecha hay más de 80 menores hospitalizados, todos por virus respiratorios. Tenemos 83 pacientes por infecciones respiratorias agudas graves hospitalizados. De estos, 74 tienen infecciones producidas por otros virus diferentes al virus de la COVID-19 y 9 están hospitalizados por COVID-19. Hay 19 niños en la unidad de cuidado intensivo por infección respiratoria. De estos, 18 tienen infecciones diferentes a COVID-19 y uno tiene COVID-19. La mayoría de menores están siendo afectados por diferentes virus, en su mayoría el sinsitial. La capacidad habitual de la unidad de cuidados intensivos para pacientes respiratorios son 12 camas. En el fin de semana tuvimos que subir de 15 a 20, es decir, convertir 5 camas más de pacientes no respiratorios a pacientes respiratorios. El quehacer normal no baja y el de respiratorio más bien se mantiene con una tendencia al alza. ¿Y por qué? Porque el virus que normalmente, por estacionalidad, tiende a ser el más prevalente en esta época del año, ya está obteniendo ese papel. La vacunación, la leche materna durante los primeros meses de vida y reforzar las medidas de higiene son fundamental para evitar que los menores enfermenden gravedad.